Y vamos a revisar el ejercicio de BB, productos BB, que es el que revisamos el otro día por una clase por Blackboard. Pero parece que no grabó, así que vamos a dejarla aquí en mi canal para que puedan revisarla. Básicamente lo que hicimos ese día fue revisar, no más el código, no hicimos mucho, lo que vamos a hacer ahora. Pero para que quede un poquito claro de lo que estábamos tratando. Siempre fijarse en este diagrama, siempre fijarse en lo que les muestran, en lo que les ayuda. Por ejemplo acá dice que hay una clase de producto que tiene hijos, eso es un concepto de herencia, esas flechitas que están ahí. Alimento y perfume herida heredan de producto, por lo tanto hay un extend de producto. Y producto implementa una interfase que se llama calculable. Este producto, esta clase de producto es abstracta, dice ahí. Entonces hay dos posibilidades que sean abstractas. Uno que hay un método que puede estar declarado dentro de la interfaz y puede ser implementado acá o en sus hijas. Y si no es implementado acá y es implementado acá, la clase pasa a ser abstracta. O bien, la otra posibilidad es que en la clase de producto exista una declaración de métodos que no tiene implementación. Cuando no tiene implementación, solamente es una declaración de métodos, también pasa a ser esa clase abstracta. Cuando terminamos con punto y coma. Ya, acá abajito les ayudaban cuando les decían que hay una interfaz calculable que tiene un descuento del 10% y un método calcular por su final. Es un método que está declarado punto y coma final. Y acá descuento del 10% es una variable final, constante, la cual tiene que ser, que no puede ser cambiada y puede ser heredada o implementada con respecto a lo que estábamos viendo aquí arribita. Que producto implementa calcular. Ah, además en abstracción también recuerden que los atributos y los métodos que están acá en el padre son heredados por los hijos a través de la palabra super. Bien, y entonces, la clase abstracta producto, aquí también te ayuda, ¿no? Te dicen que hay un atributo que se llama código, nom, descripción y precio. Y tiene métodos constructores y atrasadores y mutadores, etc. También hay un método que se llama mostrar datos. Y aquí te dice que hay un método abstracto que se llama contar producto. Al decir que hay un método de contar producto, te está diciendo que método abstracto es que la clase base abstracta. Por eso la clase es abstracta, porque hay un método que se declara, que no simplemente, no tiene código dentro. Y hay un método de calcular precio final que parece que es el que está aquí arriba. Está aquí arriba, en la interfaz. Recuerden que las interfaces también son... No sé si llaman las clases abstractas, pero no son clases, son interfaces, son la estructura. ¿Te acuerdan? Cuando yo en clase nos decía que todo ser humano tiene un esqueleto, los médicos tienen un esqueleto. Y se van a implementar dependiendo de lo que yo creo que era el objeto determinado. Entonces eso pasa a ser la interfaz. ¿Ya? No es una clase, básicamente. Es una interfaz, es una cosa que la tenemos que declarar para poder implementarla a nuestras necesidades en otro lado. ¿Ya? La clase alimentos también te dice que hay una variable tipo tipo y pesos en grado. Sin tipo tiene que ser leche o colados. También hay constructor, accesorios y mutadores, tenemos muestras datos y tenemos que conectar productos. Perfumería, tienes un ML y aromas. Tamaño y aromas. Constructor de que te dan setter, muestras datos y calculados. Y además tienes una clase registro de producto, que es donde está el ArrayList, que es la colección. Dicen que almacena los datos del producto. Esa colección que está ahí es el ArrayList. Donde vamos a agregar, listar, buscar y eliminar. ¿Ya? Hay que irse a estas condiciones y se busca el producto por un código. ¿No? El código, el que está seguro arriba del producto tiene un código. Ahí está. Ah, también recordar que en la clase, con ser abstracta, no podemos crear objetos de ella, sino que tenemos que crear objetos de alimentos y perfumería para poder llegar a producto. Recuerden que con la palabra super, podemos traernos los datos de ella y producto. Muy bien. Entonces, tenemos acá, tenemos las reglas de negocio. Recordar siempre hacer eso. Por el momento, dejarlos en el constructor, los sets que van a cambiar algunas validaciones. Y crear una clase test, una clase de prueba, para invocar dos objetos de la clase derivada, dice ahí, e invocar dos objetos. ¿Ya? Para recordar la superclase que es producto. Nosotros nos vamos a este desarrollo, search packet, productos de, acá. Lo primero que hay que hacer entonces es calculable, que es la clase que está acá. En calculable, nosotros lo que deberíamos hacer, voy a quitar el zoom, para poder vivir bien. Un zoom, vamos a quitar eso, entonces ahora sí puedo hacer esto. Entonces, calculable, sí, hace una interfaz. Si no, recordar cómo se hace eso, clic derecho, new, y hace una interfaz, Java Interfaz. Y verán un nombre que se llama calculador. Recordar para todos que las interfaces y las clases me venían con mayúsculas. Aquí hay un pequeño, una advertencia que dice que la constante o las cartas no está con respecto a las convenciones. ¿Qué significa esto? Esto que debería ser así, doble, voy a colocarlo por acá, doble descuento. Si yo creo eso, igual 0.10, lo que está ahí arriba, ahí debería estar bien. No lo voy a cambiar porque el código que nos trajeron, que nos dejaron acá, está con descuento minúsculo, pero si yo lo coloco así, ya no hay y se desaparece la advertencia. ¿Por qué es esto? Porque la variable es constante y es tipo final. Aquí hay una final que no se coloca. Final también es pública. No publica, doble, final y también es estática. Todo eso va dentro de lo que es la adaptación de una variable final. Final significa que no cambies, es una constante. Que es distinto a estático. Suponiendo que estático es no la necesidad de crear objeto, sino que llamo directamente con el nombre, punto, y voy a llamar a la variable. Todo esto está por default, que se cree eso. Está listo. Lo voy a dejar así. Pero esto estaba así. Doble, descuento y 0. Para no dejarla embarradita en el código que está más abajo. Así debería ser. Pero se puede colocar doble descuento. Es por eso la advertencia. Y tengo acá una declaración de variable pública que dice que es calcular el precio final. Que tengo con un parámetro, a pesar que en el Word, si lo vemos nosotros, la interfaz no está en la cara, no dice imprecio. Seguro, cuando se está programando en algún minuto, se necesitó pasar el precio a ese cálculo de precio final. Entonces por eso hay que lo colocar. Recuerden que no hay una única solución, sino que hay muchas soluciones con respecto a los códigos. Por eso no pueden haber tantos códigos iguales. Hay distintos. Así que no se preocupen. Si necesitan colocar más atributos, lo pueden colocar. Una vez que colocamos el calculable según el Word, viene el producto. Entonces, en producto, vamos a ver acá. Eso. Aquí vamos a ver un poquito. Tenemos que la clase producto implementa calculable. Productos implementa calculable. Bueno, no es abstracto todavía. Yo quito esa abstracción. Seguro me tirará un error. Porque dice que el producto no es abstracto porque hay una sobrescritura de métodos de contar productos. En productos. O sea, aquí debe haber algo que dice que contar productos. Ahí está. Contar productos. Es una clase, es un método abstracto. Eso es lo que está declarado. ¿Por qué? Porque en el Word te están diciendo que hay una clase que se llama contar productos que es abstracto. Entonces, cuando tú declaras abstracto, la clase pasa a ser abstracta inmediatamente. Vamos a ver, cuatro, seca. Ahí sí. Por eso se abstracta la clase. Se declaran todos los atributos. Más que alguien me va a decir, profe, pero si son enteros puedo colocarlos al lado. Perfecto. ¿No? Código, coma, cantidad en este caso, coma, precio. ¿Sí? No sé. No hay problema. String nombre, coma, restricho, por lo que son los dos estrellas. ¿Bien? No hay problema. Pueden hacerlo. ¿Sí? Tengo el constructor con parámetros y sin parámetros. ¿Sí? Tengo la clase padre, los que te dan setter. Ahí hay algunas validaciones, para que lo puedan revisar después, parando el video, lo van revisando. Todos los que te dan setters, no sé si arriba, no, nos faltó el set. Hay que colocar, por ejemplo, un set nombre. Yo colocaría aquí, aquí, dis.setNombre. SetNombre. SetNombre. De aquí coloco el nombre. Y este lo dejaría comentado. Hay mucho discurso sobre eso, de hecho hay un warning ahí, que en el que puede ser llamado, bla, bla, bla. Pero, mientras tanto, que no estamos con la interfaz gráfica aún, podemos tener validaciones directamente aquí, en los constructores. ¿Bien? Para que cuando yo pase un dato, nombre, entre a ese método, va a bajar. Va a ir para acá, va a recibir un nombre y va a verificar lo que está acá adentro. ¿Bien? Si el nombre es largo, el nombre es punto largo. Aquí le estoy dando el largo. Si ese largo es mayor que cero, entonces es un nombre. O es válido el nombre. O sea, el nombre no puede venir en blanco, básicamente. Hay otros que se llaman xempty, etc. No vamos a ver en clase. Eso. ¿Ya? Con todos. Si faltó algo, hay un set precio que también debe subir arriba. El precio debe ser mayor que cero. El trueString que está acá es una solicitud del método de la clase object, que ustedes saben que es la clase padre de todo. Entonces, aquí tenemos el trueString, que va a declarar todos los datos. Recuerden que es un return. Zoom, que va a declarar un string. Por lo tanto, si yo lo llamo en algún lado, tenemos que poner un source. Un system.out.println para poder llamar los datos que están acá. Y calcular total, creo que estaba en... No, está en otro lado. Ah, ya. Este personaje hizo alguna letra coca. Cosa me va a rar aquí. Que colocó calcular total. Colocó la cantidad y el día. Parece que hay unos días abajo que dice que... No sé si estará bien aquí. Vamos a decir alimentos. Que es el hijo. Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí yo creo que sí podría ser. El peso final. En otro lado no sé. Pero bueno. A lo mejor hay unos datos por ahí. Un concepto de que necesitábamos hacer eso en productos. Acá. Bueno. Si nos vamos a alimentos. Para revisarlo bien. Tenemos acá... La clase que extiende productos. Palabra clave o reservada de lo que es herencia. Alimento que extiende producto. Los dos tipos. Char. El peso gramos. El constructor. Y su super. De productos. Por eso viene... Ese código que está aquí. El código que está acá. El nombre está en nombre. Descripción. Etcétera. Eso es... El tema de la gerencia. ¿No? Puedo llamar como super. Y los dos datos que son de la misma clase. Constructores y parámetros. Getranseca. Ahí hay otra validación. Hay un contact productos. Aquí se presenta el cálculo de cantidad que no se tiene. Seguro por eso se hizo en la clase de productos. La primera vez o final. Y llama a calculable. Que es la interfaz. Y llama también a descuento. Que es la variable que está en calculable. Que está directamente acá. Descuento. Hizo calculable. Descuento. Eso es lo que les decía yo cuando es estar acá. Calculable. Descuento. Y bueno. Con un retorno descuento. Seguro va a calcular aquí el precio. Menos el precio por su porcentaje. Y lo va a castear. Lo va a obligar a hacer un tipo de datos. Seguro está doble. Doble más grande que int. Por lo tanto si yo quiero hacer un int. Lo estoy obligando a hacer un tipo de datos que es más chiquitito. Eso se llama castear. Casting. Que es para poder obligarlo a hacer un tipo de datos más pequeño. Y mostrar datos. Aquí hay un salt. Y llama el toString. Que estaba en la clase de producto. Más alimentos. Que es tipo y peso grado. Ya. O sea. Se va a poner todo lo que está dentro del producto. Más todo lo que está acá. Es un void. Así que. Y también tengo perfumería. Que tenemos los. Vamos hablando aquí. ML. Bueno. Perfumería que extiende productos. Tengo los milímetros. Los aromas. El tipo entero. El tamaño. El char que es un aroma. Seguro algo. Decía el word. Vamos a ver. Que decía el word. En perfumería. Aroma. Aroma nomás. Y le coloco. Char. Una letra. Constructores. Accesadores y mutadores. Validaciones. Por ahí. Mostrar datos. Otros outs. Que llaman el toString. Más lo que está acá. Contar productos. Y calcular el precio final. Bien. Lo mismo. Y nos pasamos a. Productos PD. Creo que era. Se llamaba. O no. Registro productos. Lo que es importante. De guardar los datos. Registro productos. En registro productos. Yo declaro una write list. Al hacer este write list. Aquí lo declaro. Y aquí lo construyo. Esto también se puede hacer. De esta forma. New. A write list. Y ahí también lo construí. ¿Sí? Lo que pasa es que está abajo. Aquí seguro me está traiendo un error. Que dice. No soporta. Ah. La versión que estoy usando yo. Claro. No soporta eso. Puede ser que sea así. Ahí sí. La versión 6. Que seguro está hecho el tema. No soportado. Pero es lo mismo. Productos. ¿Ya? Eso también se puede hacer así. Y o así de esta forma. Ahí. Y lo construyo acá abajo. ¿Ya? Bien. Array list. Ah. Me ha tirado un error seguro. Si no tengo. No importo el array list. ¿No? Es la biblioteca que hay que importar. No se preocupen por ese package. Que es el que está ahí arriba. Perdón. Si no tiene un package. No hay problema. No se va a desaparecer. Ok. Entonces tenemos. Eh. El agregar producto. También les dije en la clase que. Eh. Eh. Un tips. Es siempre. Verificar producto. O buscar producto. Aquí es buscar. Por código. Le paso un código. Aquí. Todas las clases que le prejuice. Existe. ¿No? Existe. No va a entrar acá. Y vamos a tener el error falso. Y luego lo tenemos falso. Más que valida. Existe. Yo creo que no existe. Porque se nota que. Un poquito. Si. ¿Ya? Hace un for each. Recuerden que for each. Recuerde el arreglo. Que está declarado ahí arriba. Ahí está. Así se llama el arreglo. Productos. De tipo productos. Que es de la clase. Productos. No importando que yo pueda colocar alimentos. O que me diría. Porque también son productos. Porque heredan. ¿Sí? Entonces. Verifico. Es como el código. Le digo. Esa. Esa. Variable. Va a recorrer el producto. Y esa variable. Esa es el tipo producto. Como objeto. Entonces voy a entrar a ese objeto. Punto aquí el código. Le digo. Ese código que está en el arreglo. Es igual al código que está acá. Si es verdad. Va a ser tú. Y si no es verdad. Vamos a tener falso. Si es verdad. Al primero que encuentre. Break. Salta. Y retorna. Al tiro. Una vez que hacemos eso. Después. Agregamos producto. Y la que haga es sumamente fácil. Yo voy a agregar un producto. Un objeto. Que tipo producto. Y voy a verificar. Llama al método. Que está allá abajo. Verifica con un. Obviamente le paso. Porque me piden código. Y aquí le tengo que pasar. Ese objeto. Punto. Que es código. Ese código es falso. Lo que está preguntando. Porque recuerden que esto. De vuelve un booleano. O de un verdadero falso. Entonces. Si es falso. Porque no existe. ¿Cierto? Entonces pregunto. Eso es falso. Si es falso. Entonces. Voy a agregar. Producto. Arreglos. Agrego. El objeto que tengo acá. Y si no. Si esto no es falso. Si es verdadero. Entonces va a decir. Producto. Existe. Eso es agregar. Agregar y buscar. Dos cosas. Listar. Vuelvo a usar el for each. Y lo que hago es. Llamar. A. Ese método. Que es esa variable. Que está ahí. Que está recorriendo producto. Punto. Y no va a lanzar. El producto que yo quiero. Y el eliminar. Aquí hay una variación. Se usa un for normal. Que parte en cero. Que es la raíz. Que parte en cero. Hasta producto. Punto size. Que size significa. Tamaño. En este caso. Si lo junto. Significa el tamaño de la regla. Y va a recorrer uno por uno. Entonces. Dentro de ese for. Va a recorrer. Va a decirse el producto. De ese índice. Ese nombre. Porque recibe un nombre. Es igual al nombre. Que estoy recibiendo. O sea. Un producto. Que tiene un nombre. Va a ser igual que este. Si encuentra por nombre. Si es igual. Porque es string. Entonces. ¿Qué va a hacer? Va a borrar. En esa posición. Y vemos. Aquí. ¿Cuál la posición? ¿No? Es como colocar. No sé. Tenemos una regla imaginario. Una regla imaginario. Un 2. 3. 4. 5. 6. Pero si. No estoy inventando. Son números. Pero. Digamos que es un objeto. O producto. Producto 3. Producto 2. Aquí no se me. Producto 1. Y eso. Yo tengo. Los índices. ¿Cierto? Los índices van a ser. Un poquito más acá. Los índices van a ser. El 0. El 1. Y el 2. Y el 2. ¿Cierto? Son los índices. Entonces aquí dice. Si yo encuentro un nombre. Dentro de ese producto. Y el nombre. Entonces vamos a remover. En esa posición. O sea. En esa posición. Yo lo que hago es. Eliminar. Me sobra 1. ¿No? Como me sobra 1. Yo tengo que restarlo. ¿Te fijas? Entonces. Ahora. Al índice. Le quito. Y ahí queda. Es por eso. Sé que está ahí. ¿Ya? Bien. Y después. Queda el producto BD. Que es. El test. Que te piden. Este es el método domain. Método principal de Java. Aquí. Lo que hicieron fue. Declarar un objeto. Declarar otro objeto. Y después lo construyen. ¿No? Lo que yo puedo hacer aquí. También. Es lo mismo. Que si yo lanzo hacia arriba. ¿No? Esto. Yo puedo. Dejarlo así. Para los que están acostumbrados. Y hacer esto. Eso. Control C. Y. Control D. Nos faltó el tipo. Eso es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? Se declara. Tipo. Y se construye. O bien. Se declara. Y después se construye. Acá abajo. ¿Ya? El objeto. El objeto. Llama a los métodos. Aquí hay un soft. Que calcula al final. Aquí hay un alimento. Que llama al contacto. Producto. Aquí está la perfumería. Que creo allá arriba. Crea la perfumería. También muestra los datos. Hace un precio final. También. Y cuenta producto. Después se salta. Un espacio. ¿Ve? Que hicimos acá. Y registro producto. Que es la instancia. Fíjate que en ningún momento yo instancia un producto. No se puede. Instancia los hijos. Ahí coloco el objeto. Registro producto. Agrego un alimento. Que es el que está ahí arriba. Y después agrego la perfumería. Que está allá abajo. Y bueno. Aquí puedo verificar por un código. Si eso es falso. Entonces no existe. ¿Por qué hago esto? Porque parece que verificar producto. Vamos a verificar producto. Claro. Devuelvo un booleano. Entonces. Por eso si lo hago solito. Acá. En producto de B. Le hago un. Lo complico. Es falso. Entonces lo muestro ahí. Y si no existe. Y hago un listar también. Que está mostrado ahí. Entonces. Yo borro esto. Y debería mostrarme todo lo de arriba. Más. Después de. Lo que está ahí. De las cositas. Como si me traigo. Lo que está como arreglo. Y bueno. Productos. Vamos a estar ahí. Tanto el producto. Más los alimentos. El precio final. La cantidad de leche. Los productos. Más la perfumería. También el precio final. La cantidad de crema. Le puse el 321. No existe el 321. Porque es el 1210. Y el 1210. Por lo tanto. No existe ese código. Y. Listo. Los productos. Que están. Dentro del arreglo. Hay dos productos. Una leche. Y una crema. Que solo están. Bien. Ese sería el ejercicio. Que tenían que realizar. Esto es lo que revisamos. El día. Pasado. Por collaborate. Para los que no estuvieron. Ni vieron. Espero que. Puedan. Revisarlo. Apliar dudas. Para los videos. Mirar el código. No es tan difícil. Si usted practica. No va a ser difícil. Nunca. Pero si no practica. Siempre va a ser difícil. Pero. Eso es lo que hicimos. ¿Ya? Espero que le lo ayude. Esperemos vermonos en clase. Y. Seleccionar los problemas. ¿Ya? En algunas dudas que tenga. ¿Estamos? Eso. Espero le haya ayudado. A partir de ellos. Programa. Por eso. Gracias.